¡Suscríbete! Antes de que pasemos con la información quiero platicarles de una alternativa que me ha permitido generar ingresos extra. Se llama Binomo y es una plataforma muy segura para hacer inversiones. Tiene un soporte de las 24 horas del día y solo necesitas un celular o una computadora y por supuesto acceso a internet para que puedas usarla. Esta es una inversión hacia la baja de 100 dólares con un ingreso de 130 dólares. Claro que tiene mucha más eficacia si estudias más la plataforma y para eso entra al link que está en la descripción. Descarga la app y disfruta una versión gratuita con mil dólares ficticios. Claro está, la aplicación es para mayores de edad. Es muy importante esto, pues el trading conlleva riesgos si se practica de manera descuidada. También checa las redes sociales de la app porque tienen torneos y mucha información que estoy segura te puede ayudar a que tengas mejores resultados. Y bien, pues ahora sí vamos pasando con esta información y es que resulta que el sueño del pueblo de México está a punto de cumplirse y vamos a dejar de pagar funcionarios públicos extras. Oye, claro, estás hablando de los famosos plurinominales. Pues claro que sí, amigas y amigos. Y es que el presidente López Obrador estaba platicando ayer en conferencia de prensa que parte de las iniciativas de reformas constitucionales que va a proponer a la Cámara de Senadores y de Diputados, pues es precisamente desaparecer el modelo de los plurinominales. Porque ni votamos por ellos, entran ahí nomás como quien dice, ahí medio por repechaje, nomás porque el partido político ganó tantos espacios públicos. Bueno, pues ya se le asigna una cantidad de pluris. Nosotros ni los elegimos, nos cuestan mucho dinero, a veces no aportan gran cosa. Durante años no estuvieron haciendo absolutamente nada, ya vimos con los neoliberales. Y pues bien, el presidente López Obrador sabe precisamente que México no tiene por qué estar manteniendo funcionarios que no estamos necesitando. Vamos pasando con esta información. Reforma del presidente por fin eliminaría a los pluris del Congreso. El sueño del pueblo de México. La reforma electoral que planea presentar el presidente López Obrador al Congreso contempla una pendiente que durante años se ha prometido atender. La desaparición o reducción de los legisladores de representación proporcional. Los legisladores plurinominales, 200 diputados y 32 senadores, no son elegidos mediante votación directa, sino que llegan al Congreso a través del porcentaje de votos obtenidos por cada partido en una elección. Para ellos, las fuerzas políticas elaboran una lista por circunscripciones en la cual los primeros lugares de los principales partidos tienen asegurado su integración en las instancias legislativas. Este modo de elección, el cual forma parte de un sistema mixto, trata de la reforma política de 1977 en el gobierno de José López Portillo, bajo el objetivo de dotar a todos los partidos de oposición de una mayor representación. No obstante, en los últimos años se han hecho distintos planteamientos, desde los diferentes partidos como el PRI y el PAN para reducir el número de legisladores que llegan al Congreso por este principio de elección. El más reciente planteamiento lo ha hecho el presidente López Obrador, quien este martes adelantó que presentará una reforma electoral con dos ejes, la renovación del Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los legisladores de representación proporcional. ¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, sino también en la de senadores. Vamos a reformar la ley y la Constitución para que haya democracia plena, propuso el presidente desde conferencia de prensa matutina. Fíjense nada más, 200 diputados y 32 senadores que llegan ahí nomás por su linda cara, no llegan ahí por decisión del pueblo de México y que sí nos cuestan bastante dinero a las y los mexicanos y ese es un dinero que podría irse a apoyar otro programa social que beneficia a las comunidades más pobres, a los mexicanos que más le están batallando para seguir adelante. Ese es un dinero que podría traducirse en obras, en pavimentos, en construcción de carreteras, en construcción de caminos, en apoyo para la construcción del Tren Mayo de la refinería Dos Bocas o del aeropuerto General Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. Esto podría traducirse o irse a desplazar a muchos otros sectores que necesitan en estos momentos ese ingreso económico, que podría venir bien ese ingreso económico, pero que ahora se está destinando a estos 200 diputados plurinominales y a estos 32 senadores plurinominales que llegan ahí nomás por su linda cara, no porque el pueblo de México lo está proponiendo, no porque el pueblo de México lo esté queriendo así. Y fíjense aquí la cosa, y esto es sumamente interesante para que nos demos cuenta de que con López Obrador vamos a estar peor que Venezuela, que se viene una dictadura cabroncísima, que entonces se va a hacer nomás su santa voluntad y que nomás se van a cumplir las cosas que él quiere y que él propone. Fíjense nada más una cosa, Morena es el partido que ganó bastante, que le fue bastante bien en estas elecciones. Morena es un partido que va a tener una participación bastante, bastante amplia dentro del Congreso de la Unión. Ahí en Cámara de Diputados y pese a esto, bueno, ellos están dispuestos a desaparecer. La figura de los plurinominales porque saben y les interesa una mejoría para el pueblo de México y saben que esos 200 fulanos de diputados y esos 32 fulanos de senadores, pues la realidad es que sí salen sobrando. Fíjense nada más esta nota que tenemos acá. Ineformaliza dominio de plurinominales de Morena en Cámara de Diputados, concluye con puto. Es decir, para esta legislatura que se viene, para este periodo, pues son bastantes los pluris que entran de Morena por todos los cargos que estuvieron ganando. Esto me hace pensar que es bastante interesante que sea el mismo Morena el que esté apoyando esta iniciativa del presidente López Obrador, pese a que significa que dejarían de tener estos 200 curules nomás por su linda carita. La tarde de este domingo, el Instituto Nacional Electoral concluyó el cómputo de circunscripción plurinominal para definir 200 diputaciones federales que integrarán la Cámara de Diputados en la que Morena tuvo un dominio de la mayoría relativa. Por medio de un comunicado, el INE detalló que Morena se llevó la mayoría relativa al voto directo con el 34.13% de la representación. Aquí va haciendo la comparativa en cuanto a cada distrito, en cuanto a cada partido político. Y bueno, por lo que el consejero presidente Lencho Córdoba recalcó el esfuerzo por llevar un proceso transparente y con apego al Estado de Derecho para garantizar la representación ciudadana de forma democrática. Aquí va detallando un par de cositas que fue diciendo Lencho Córdoba y las autoridades del INE. Y aquí lo interesante, bueno, ya estamos viendo esta grafiquita y medio se alcanza a apreciar que el color de Morena es el que avanzó más, es el que tiene un mayor número. Y esto quiere decir que Morena va a tener mayor participación en la Cámara del Congreso de la Unión. Bueno, pues a pesar de esto, a pesar de que Morena es mayoría, fíjense nada más cómo están equivocados los carroñeros de la oposición, porque si quisieran se hacen tarugos como se hicieron ellos el PRI y el PAMI en su momento y pura madre que desaparecen a los plurinominales. Y ellos siguen teniendo mayor representación, mayor participación en las Cámaras Alta y Bajas, es decir, el Senado de la República y Cámara de Diputados. Y así seguir apoyando, seguir avalando y seguir aprobando con la mano en la cintura todo lo que el presidente López Obrador quiera enviar de iniciativas de reforma. Si quisieran, lo podrían hacer, hacerse tarugos. Si de verdad esto fuera una dictadura, eso es lo que estuviera pasando. Porque entre mayor participación de miembros de la Cuarta Transformación, de los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia, mayor facilidad tiene el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente López Obrador, para estar actuando como él quiera. Pero no, como esto no es una dictadura, como esto es una democracia, como la Cuarta Transformación sí o sí está velando por los intereses del pueblo de México, es que desde el Senado dice, sí, presidente, vamos revisando, vamos checando y vamos viendo la manera de ya de una buena vez desaparecer a todos los plurinominales. Vamos viendo esta nota de acá. Martí Batrés, senador de Morena, notificó que envió una serie de iniciativas para reformar la ley electoral a fin de desaparecer los puestos por la vía plurinominal en el Senado. Aseguró que ese tipo de legisladores no debería de existir en la Cámara de Senadores, ya que en sí misma es la representación de todas las entidades que componen al país. Ahí no tiene nada que hacer porque el Senado es la representación de los estados y la Ciudad de México, de las entidades federativas. Además, actualmente es el Senado más grande de todo el continente americano, esto lo dijo en su cuenta de Twitter. El anuncio de Bartres se da unas horas después de que el presidente dijera en conferencia matutina de presidencia que esos puestos no tienen razón de ser. ¿Para qué tan tus diputados? ¿Por qué nada más se quedan los en mayoría? ¿Por qué no se quitan sus 200 plurinominales? Pero esto no es solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Esto es lo que había dicho el presidente López Obrador. Y no nada más son los senadores de Morena los que están diciendo sí, señor presidente, tiene razón. Salen sobrando estos 32 escaños en la Cámara de Senadores, pero también 200 curules en la Cámara de Diputados. Vamos viendo cómo es esto. No nada más son los senadores, sino que también los diputados de Morena están respaldando la desaparición de los plurinominales, pese a que en estas elecciones, pese a que en las elecciones pasadas, Morena ganó o tuvo acceso a meter un montón de espacios de plurinominales en las cámaras de diputados y de senadores. Pese a eso, ellos están diciendo sí, salen sobrando y vamos quitando y vamos desapareciendo esta figura que ni aporta nada y mucho le cuesta al pueblo de México. El diputado morenista Óscar Gutiérrez Camacho anunció que la bancada de su partido en San Lázaro respaldará la reforma electoral que propondrá el presidente para desaparecer las diputaciones y senadurías plurinominales. En un comunicado, el legislador dio a conocer que empezó a trabajar en el tema con el apoyo de su bancada. En febrero, Gutiérrez presentó una iniciativa para reformar los artículos 52 y 55 de la Constitución, así como para derogar el artículo 54 y eliminar los 200 escaños plurinominales de la Cámara de Diputados por considerar que no son necesarios para la vida democrática del país. Es que la neta salen sobrando. Si bien en un principio las diputaciones plurinominales buscaron garantizar que las minorías contaran con voz y voto dentro de los procesos legislativos, la realidad hoy es otra. Tenemos un exceso de legisladores quienes no son elegidos por el pueblo, sino por las cúpulas de los partidos. Y bajo el principio de austeridad, su desaparición generaría grandes ahorros para poder utilizarse en beneficio de la población. Señaló que los pluris son una falsa representación del pueblo, pues son designados por los partidos políticos y no mediante una elección de los ciudadanos a los que representan. Pues ahí están, ¿cómo les está quedando el ojo después de ver esta información? Por fin, el sueño de muchos mexicanos está por convertirse en una completa realidad a través de esta reforma electoral que va a proponer el presidente López Obrador y que estamos viendo desde ya. Los senadores y los diputados están diciendo sí, presidente, vamos con usted, vamos desapareciendo estos escaños, estos curules que están de más, porque ese dinero puede destinarse para mucho beneficio del pueblo de México. Con esto concluimos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.